Existen diferentes tipos de freelancers. Veamos las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Primero están los freelancers, que ya cuentan con un trabajo de tiempo completo y estable y toman algunos proyectos por su cuenta. Después están los que se dedican a ser freelancers 100%. Y también están los que trabajan medio tiempo y se dedican a ser freelancers medio tiempo. Vamos a empezar con el primero. Con trabajos de tiempo completo, las ventajas. El tener un trabajo de tiempo completo y tomar algunos proyectos significaría un dinero extra, sin duda. También puede ser una salida para realizar un trabajo menos rutinario o un trabajo diferente. Y también tus trabajos como freelancer pueden ser algo que es más importante o más significativo para ti y por eso los tomas. Son excelentes opciones, excelentes ventajas. Ahora vamos a ver las desventajas de algo así. El cansancio para tu trabajo de día puede ser muy importante. Seguramente si tu jefe empieza a notar que te ves cansado, que haces menos trabajo que antes, lo va a notar y puede llevarte algunos problemas. Fatiga y pocas ganas de trabajar puede verse como similar cansancio y fatiga en estos dos. Cansancio me refiero en el día a día, pero la fatiga llega a pasar y me pasó a mí también cuando estaba empezando, que tenía mi trabajo y después tomaba algunos clientes. Llegó un momento en el que ya estaba tan cansado que ya no quería tomar clientes, que ya no querían ir a trabajar. Tardó un poco más de tiempo, fue un poco más a largo plazo, pero suele suceder. Y esto a la larga, sostenerlo a largo plazo llega a ser muy complicado, el cansancio llega a ser mucho. Encuentras que ya no tienes las mismas ganas que al inicio porque estás muy ocupado. Entonces esta sin duda significa una gran desventaja. Ahora veamos lo que son los freelancers de tiempo completo, sus ventajas. Vas a encontrar muchísimas, yo nada más puse algunas. Más adelante veremos un video específico de las ventajas de ser freelancer. Y aquí nada más estamos viendo los distintos tipos de freelancer. Sin duda el horario flexible es el máximo atractivo que muchos freelancers van a encontrar. Si les preguntas a 100, seguramente más de 95 será lo primero que te van a decir. Libertad para la creatividad también es muy importante. En muchos casos sucede que en la empresa nosotros hacemos el código HTML y el CSS, pero los diseños son de alguien más. Y nosotros decimos, yo pudiera hacerlo así, lo mejoraría de esta forma, pero no tienes esa libertad, ya que tienes que seguir el diseño que se te ha dado. Al ser freelancer tendrás libertad para presentarle tus diseños a tus clientes. Y sin duda, después del horario flexible, creo que la segunda razón por la que muchos se convierten en freelancers es la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar. Ya sea que quieras trabajar mientras viajas, ya sea que quieras trabajar en tu casa, que quieras trabajar en un lugar cercano como alguna cafetería que siempre te ha gustado, encontrarás en convertirte en freelancer la posibilidad de poder realizar esto todos los días. Ahora, veamos las desventajas de convertirte en un freelancer de tiempo completo. Es difícil mantener el enfoque. Más adelante veremos cómo mantenerte motivado, cómo escribir metas para que no pierdas el enfoque al convertirte en un freelancer. Esto viene un poco más adelante. Es algo que a todos nos ha pasado y la idea de ese video que estoy hablando, que se habla de definir metas, veremos y son consejos que te doy para que no te suceda. Todos los gastos son por tu cuenta. Actualmente, si ya trabajas en una empresa, el jefe, él es el que paga el internet, es el que paga la energía, es el que paga tal vez el café, es el que paga el agua, es el que paga las computadoras. Él se encarga de pagar todo. Pero una vez que seas freelancer, tendrás que realizar estos gastos tú y será de tu dinero. Claro, más adelante veremos cómo definir los costos de tu negocio y cuánto necesitas cada mes para mantenerte a flote siendo freelancer. Más adelante viene este video. Pero no hay duda de que es uno de los temas más importantes a tener en consideración. Y bueno, una desventaja, si eres de las personas que no les gusta estar aprendiendo mucho, es la actualización constante. Si eres de las personas que les gusta aprender, esto es una ventaja. Pero si no te gusta estar aprendiendo cosas nuevas, ir a conferencias, aprender de otros, escuchar, leer un poco más sobre cómo cerrar una venta, leer sobre actualizarte en tu campo que decidas tomar, aprender nuevas tecnologías sobre el campo en el que ya estás, seguramente encontrarás muchos problemas. Ahora, cuando el freelancer es de medio tiempo y tiene un trabajo de medio tiempo, ¿cuáles son sus ventajas? Dinero seguro para los gastos es algo muy importante. Cada semana o cada 15 días o cada mes, conforme te paguen, tendrás dinero para realizar tus gastos. Y eso es muy importante. Tener tiempo para tus proyectos y trabajar en un buen balance. En el siguiente video veremos más a detalle las ventajas, las desventajas y consideraciones de convertirte en un freelancer. Y una de ellas es trabajar siempre solo. El trabajar de medio tiempo en una empresa y medio tiempo como freelancer te da un poco más de balance de tener comunicación con personas y también tener tiempo de trabajar en tu espacio. En cuanto a las desventajas, si el cliente pide una cita durante tu horario de trabajo, va a ser un poco más complicado. En especial, dependiendo del tipo de jefe que tengas, si solamente trabajas 4 horas y le pides salir antes o si le pides cambiar tu horario, pues seguramente no le va a parecer mucho. Y realizar la transición hacia convertirte 100% a freelancer es más complicado en este escenario que en los que tienen un trabajo de 100%. Realizar la transición hacia 100% freelancer es más complicado en este escenario que en los que tienen un trabajo de tiempo completo. debido a que hay dinero seguro, en el de trabajo completo también hay dinero seguro, pero en este existe un poco más de balance ya que hay dinero seguro y hay formas de tomar clientes. Entonces se complica un poco más. Pero si estás decidido a convertirte en freelancer, no importa cuál sea tu situación, seguramente lo lograrás sin importar si tienes un trabajo de tiempo completo, si no tienes trabajo o si tienes un trabajo de medio tiempo. En el siguiente video vamos a ver un poco más sobre las ventajas, desventajas y consideraciones para convertirte en freelancer.